Bueno, buenas tardes a todos y buenos días para todos los que estáis, no solamente en México, como son la parte de los autores de este interesantísimo libro. Me presento, soy Juan Díaz del Río, soy el director académico de UD Business School y os hablo desde Madrid. Y bueno, sin mucho más preámbulos, quiero dar las gracias a todos, primero a todos por lo que han hecho posible, a estos 11 autores que han hecho posible la creación de este libro, Desafiando la cultura organizacional, un viaje de descubrimiento al éxito empresarial, que ha estado coordinado por Julio Rodríguez y por Alexandra Solán. Tengo que decir, bueno, que yo voy a dar esta parte, este arranque de esta presentación del libro y después le pasaré los mandos a mi compañero Julio, porque yo tengo que atender otras obligaciones académicas. Pero lo he dicho, gracias a todos, a todos los autores, a la coordinación del libro y a todos los que estáis aquí siguiendo esta presentación, pues diría, a nivel mundial, porque tenemos gente de todas las partes del mundo. Antes de presentar y lanzar la primera pregunta, desde luego es algo extraordinario, pues que exista, y no es el único, evidentemente, ¿no? Pero es importantísimo, es extraordinario, poner en valor la importancia que tiene la cultura en las empresas, en la cultura organizacional. Y sobre todo porque está demostrado que cuando hay una buena cultura empresarial, organizacional, esto tiene que impactar y redundar en el éxito de la empresa. Pues en este libro, todos vas a tener ocasión de ver de una manera práctica, de leer de una manera experiencial, cómo la cultura impacta realmente en el éxito empresarial. Y me gustaría empezar preguntando a Julio Rodríguez, Julio, para que no lo conozcáis, Julio. Él es empresario, él es escritor y conferenciante, licenciado en Ciencias Económicas e Empresariales por la Universidad de Oviedo. Él hace mucha la de ser asturiano. Así es, presumo de ello. Presume de ello. Inició su carrera en Londres para después incorporarse a Accenture, la consultora, donde dirigió numerosos proyectos empresariales y consultoría en España y en Hispanoamérica. Es actualmente CEO de la red de mentoring en España y gerente de programas de mentoring del IS Alumni. Tiene publicado 14 libros de empresas y relatos cortos como autor y como coautor. Es conductor con Luis Vicente Muñoz en Capital Radio del programa de mentoring para emprendedores. Y aquí tengo que decir, Julio, que entre tú y yo tenemos ese espacio de consejos para consejos en el que entrevistamos mensualmente a un consejero para animar a nuestros alumnos a que sean buenos consejeros. Así es, se está convirtiendo en un auténtico clásico en la serie. Es como una especie de serie de Netflix. En parte de seminarios de metodología y herramientas de mentoring en España, en Estados Unidos e Hispanoamérica. Y horas de vuelo tiene muchísimas. Pues, Julio, ¿por qué este libro? ¿Por qué surgió la idea de este libro? Bueno, a mí me gusta, como bien sabes, iniciar siempre con alguna frase o con alguna pregunta. Y yo creo que viene muy bien aquí hablar de Heráclito, porque él nos decía que la única constante en la vida es el cambio. Y fíjate que esta máxima, Juan, muchas gracias, lo primero, por recibirnos, por hacernos, digamos, de anfitriones en el EU de Business School. Una escuela muy enfocada, sobre todo, latinoamerica, ¿no? Pero el hecho de eso, yo te decía que esta máxima, yo creo que es especialmente pertinente en el contexto que actualmente estamos viviendo, ¿no? Donde la rapidez de la actuación determina de alguna manera el éxito o el fracaso de muchas organizaciones. Así que la razón de este libro, para mí, en un entorno tan dinámico, es poner una nota práctica sobre la cultura empresarial. Bueno, fíjate que hoy los vamos a conocer prácticamente a la totalidad de ellos. Es un libro que está escrito por líderes que nos enfrentamos diariamente a estos desafíos. Y yo creo que no es solamente un libro útil, sino también es un libro totalmente necesario. La mayoría de los libros que existen son libros que hablan de cultura, pero se centran sobre todo en teorías, en modelos. Y a menudo siento que se desconectan de esas aplicaciones prácticas que todos necesitamos llevar a cabo día a día, ¿no? Por lo tanto, este vacío que crea esta bibliografía actual, yo creo que la llenamos muy bien todos los autores que participamos en este libro, ¿no? Es un libro redactado desde un punto de vista totalmente práctico, quienes no solamente son responsables de desarrollar, sino también de mantener la cultura organizacional de sus propias compañías, de las compañías donde lo desarrollan, ¿no? Así que para mí es un libro necesario porque aporta sobre todo una perspectiva realista, una perspectiva aplicable, basada en esas experiencias directas que, bueno, luego hablaremos sobre ello. En mi aportación eso es el mentoring, ¿no? Es aprender de la experiencia de los demás. Así que, bueno, pues aquí tenemos un conjunto de capítulos que va a servir sobre todo de herramienta para aquellas personas que lideran compañías ofreciendo ejemplos, estrategias probadas y, sobre todo, bueno, no solamente buenas prácticas, también errores que se han podido cometer a la hora de poner en práctica o de intentar modificar, si es que se puede modificar, hoy también aclararemos esa idea, ¿no? Las culturas organizacionales. Así que os vais a encontrar sobre todo eso, ¿no? Se van a encontrar nuestros lectores un mapa muy detallado, muy realista, para poder navegar y formar la cultura organizacional. Esa brújula, que a mí me gusta siempre hablar de ella, ¿no? Una brújula que cualquier líder necesita. Así que esa es la razón del libro. En su día nos sentamos, Alejandra y yo, alrededor de, pues no sé si decir un refresco o un tequila, no sé qué hora sean ahora mismo en México, pero los tequilas siempre estimulan, de alguna manera, la creatividad y, de repente, pues nos vino ese wow a la cabeza y, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a juntar, pues, un conjunto de autores que tuvieran mucha experiencia? Inició todo un proceso de captación de amigos, sobre todo porque yo creo que esto es fundamental desarrollarlo, no solamente entre gente que sabe llevar a cabo de lo que hablamos, sino también, pues, de gente, pues, con esa cultura también positiva, ¿no? Que es lo que estábamos buscando. Y ese es el motivo. Yo creo que los lectores del libro van a agradecer mucho, como tú bien dices, esa parte práctica. Y ha citado Heráclito, que yo también me encanta leer mucho Heráclito, que dice que nada permanece. Y él decía que ninguna persona se baña dos veces en el mismo río. Es decir, cuando vas a meter la segunda vez en ese mismo río, ese agua ya no es la misma, ¿no? Es decir, que aquí es importante esta historia. Bueno, ha citado a Alejandra Solano, que voy a decir ahora la segunda pregunta, pero que antes la voy a presentar. Alejandra, con más de 30 años de experiencia profesional, que se asesora en el área estratégica, acompañando a líderes conscientes a diseñar y a implantar su estrategia de transformación. Es licenciada en Administración de Empresas por ITESEM, que es el Instituto Tecnológico de Monterrey, MBA por el London Business School, coach ejecutiva y consejera de Administración en varias empresas mexicanas. Es fundadora y directora de Culture Strategies. Alejandra, pues primero enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena porque esto ya es un bestseller, esto es un exitazo y ya solamente el haberlo sacado, el haber publicado ya es mucho, ya es mucho. Alejandra, ¿cuál es el propósito de este libro? Ya, no, bueno, gracias, gracias por la generosa introducción. Fíjate que de tantos años haciendo gestión del cambio y la parte humana de la transformación y estudiando, y mira que me da por estudiar, no encontraba un libro. O sea, había, como Julio bien dice, modelos o muy académicos, ¿no? Y los referentes tradicionales y los mismos tres, cinco autores que todo el mundo refiere, o casos de Norteamérica, ¿no? Este, el caso de Netflix y cómo lo hicieron, Zapos, y que claro que hay mucho que aprender, pero no encontrábamos nada que hablara de dos cosas. Uno, de casos de nuestros países, en español o en Latinoamérica o de España, que hablara de cómo se vive estos conceptos generales, porque al final es de convivencia de las personas creando cosas, pero con ese sabor. Nos hacía muchísima falta esa lectura y en esa curiosidad fue que empezó este libro. Y segundo, que fuera de esfuerzos inacabados, ¿no? No de un libro perfecto académico, sino que dijera, mira, esto es lo que hemos hecho, esto nos salió bien y esto no nos salió bien. Estos fueron errores en el camino. Entonces, con la generosidad de todos nuestros autores, que comparten cómo lo hicieron, qué estaban pensando en su momento y tal. Entonces, nosotros decíamos, este es el libro que hubiéramos querido cuando iniciamos un proyecto de transformación cultural. Que alguien te lo cuente, pero no así en perfecto, sino vimos esto, nos atoramos en el camino, esto no salió, tuvimos que corregir, esta fue nuestra hipótesis, etc. Este es el libro que hubiéramos querido leer cuando iniciamos y aquí tenemos representados grandes líderes, con los que estamos súper agradecidos que aceptaron esta invitación para compartir con muchísima vulnerabilidad. Entonces, al lector va a ver algo que un amigo le está contando, de cómo le fue, qué es lo que hizo, cómo lo conecta con su propósito personal. Alejandra, qué interesante. Sí, perdón, no sé si quería decir algo más. No, 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 dale, dale. Qué interesante, ¿no? Como has dicho, ese realismo, esa practicidad que también ha recalcado Julio, pero también ha aterrizado a este mundo un poquito más cercano, ¿no? Es muy fácil hablar de Netflix, de Amazon, no, no, a nuestra realidad más cercana, ¿verdad? Exacto, exacto. Julio, te paso a los mandos que, como decía al principio, me voy a salir corriendo. El deber te llama, Juan. De nuevo, muchísimas gracias a EUDE por hacernos de anfitrión. Y, bueno, pues voy a continuar y presentar a Víctor Romero. Para mí es un auténtico lujo. Él es nuestro prologuista. Podría estar aquí prácticamente todo el webinar dando datos de tu perfil, de tu currículum, al igual que el resto de los autores, pero me gustaría sintetizarlo y hacerte una pregunta al respecto, ¿no? Víctor, estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy, Julio. Ok, qué gusto verte desde México. Bueno, pues Víctor Romero es vicepresidente de PROSCILATAN. Cuentas con más de 20 años de experiencia ayudando a organizaciones, a individuos, a alcanzar sus metas. Te has especializado en identificar desafíos claves y cuáles son esas causas fundamentales que permiten diseñar hojas de ruta efectivas en términos de cambio, en términos de transformación. Víctor, como digo, tienes muchísima experiencia en el desarrollo, sobre todo también de competencias de gestión del cambio. Yo creo que esa es la etiqueta que mejor te define y también en agilidad, en agilidad para ejecutivos y para gerentes. Eres mentor, con mayúsculas y consultor, y además ayudas a las organizaciones a optimizar la gestión de sus proyectos y en entornos, sobre todo, dinámicos. Pues yo entiendo que con esta definición, sobre todo con lo que estamos viviendo en estas últimas décadas, debes de tener muchísimo trabajo. Víctor, tú que eres experto en gestión del cambio, cuéntanos, ¿qué relación tiene para ti la cultura con todo ello? Con todo este cambio, con toda la gestión, con todo lo que es la transformación que se está viviendo actualmente. Sí, muchas gracias, Julio, por la introducción. Es un placer para mí estar aquí contigo y con todo el auditorio que está viendo este lanzamiento del libro. Pero antes que nada me gustaría decir que yo me siento muy honrado de haber escrito este prólogo de estas historias de cambio y transformación que se han vivido en América Latina y en España. Coincido plenamente con lo que comentaste, con lo que comentó Ale. Y la conexión entre gestión del cambio y cultura, lo que a mí me ha tocado ver en América Latina y España es que es muy cercana. Hacemos investigación en PROSAI de mejores prácticas de gestión del cambio y uno de los datos bien interesantes que salió en el último estudio que hicimos de madurez de gestión del cambio organizacional es que el principal proyecto de cambio que está viviendo América Latina, por ejemplo, es transformación cultural y este como principal proyecto de cambio que están viviendo las empresas latinoamericanas nos invita a decir y cómo lo abordamos, qué relación tiene con los resultados de negocio, cómo acompañamos este proceso para que los comportamientos que queremos ver exhibidos de nuestros equipos se materialicen. Y yo creo que muchas de estas preguntas son resueltas de manera ejemplar en este libro y aparte de una manera muy cercana, narrando cómo se han vivido los procesos de transformación, cómo se conecta algo bien interesante a los líderes ejecutivos para que el cambio se den, cómo se conecta con los mandos medios, procesos de transformación tan grandes que se narran de fusiones, de expansiones. Entonces yo veo en América Latina y en España una importancia de rehumanizar a las organizaciones y ahora con lo que estamos viviendo de inteligencia artificial, esa conexión entre el individuo y el resultado de negocio se vuelve cada vez más íntegro. Y también otro tema interesante que yo he visto, Julio, es que la evolución de la profesionalización de quien hace transformación cultural y gestión del cambio está ampliándose en América Latina. Cada vez vemos más interés de los comités ejecutivos de la dirección general en profesionalizar los esfuerzos que hacemos en transformación cultural y gestión del cambio. Y muchas de las veces estas dos grandes aristas para que un cambio tan profundo se den están en las mismas cabezas organizacionales. Entonces hay mucha relación. Yo creo que para hacer una transformación cultural requerimos gestionar el lado humano del cambio, acompañar a los grupos impactados, a los líderes, a los mandos medios, enganchar genuinamente con los colaboradores. Y por otro lado, para hacer gestión del cambio en cualquier proyecto que hagamos de inteligencia artificial, de luz a una nueva tecnología, necesitamos considerar la cultura. Y el impacto que va a tener en la cultura para materializar nuestra estrategia. Entonces hay un vínculo muy fuerte, Julio, y yo creo que en este libro que reitero, tuve el honor de escribir el prólogo, se narran historias de cambio maravillosas y sobre todo se lleva a la reflexión. Yo creo que genera muchas preguntas para, ¿y esto cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo lo podría hacer yo en mi organización? Entonces yo los invito a que lean el libro, que vean esta mirada fresca de cómo se aborda el cambio cultural y cómo la importancia de las personas, poniendo genuinamente a la persona en el centro para materializar la estrategia de las organizaciones, Julio. Y aquí me puedo estar una hora hablando y poniendo ejemplos, pero sí ha sido... Yo lo sé, yo lo sé, pero qué reflexión la que nos haces en un mundo en el que cada vez más las máquinas, la inteligencia artificial, todas las transformaciones que estamos viviendo, pues nos están, digamos, rodeando por todos los lados. Tu mensaje de que quizás lo importante ahora es hacer foco en las personas, porque, bueno, en nosotros, ¿no?, como seres humanos está ahí precisamente que todo esto, bueno, pues siga adelante y tengamos éxito empresarialmente hablando. Muchísimas gracias, Víctor. De verdad que siempre es un placer escucharte y podríamos, como bien dices, a lo mejor hay que hacer un monográfico, ¿no?, por cada uno de los autores para que nos podamos explayar en condiciones. Gracias, Víctor. Bueno, pues ahora tengo... ¿Qué puedo decir? Alejandra, ya te han presentado. Yo podría decir muchas más cosas. Hace muchos años que nos conocemos, ¿verdad? Alejandra, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. No, no, estaba temerosa de que dijeras de cómo nos conocimos y eso. No, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Bueno, fuimos compañeros en Accenture e hicimos algún proyecto juntos ya hace casi 25 más años, ¿no? Ya empezamos a peinar algunas canas. Oye, Alejandra, quizás la pregunta obligada, ¿eh? ¿Qué es la cultura? Dinos o danos algún ejemplo relevante de la importancia que tiene el trabajar la cultura en una organización. Ya, no, está... Muchas gracias. Sí, yo creo que esta es la... Para sentar las bases. Hay muchísimas definiciones y las colecciono, ¿no? Pero les voy a decir mi favorita, ¿no? Es de Caroline Taylor y dice, la cultura es la suma de patrones de comportamientos de un grupo humano, de lo que se premia, de lo que se castiga y de lo que se tolera en una organización. Así que es como muy fácil, ¿no? O como lo traduce un querido cliente y amigo mío, dice, por lo que te contratan, por lo que te promueven y por lo que te despiden en una organización, ¿no? Este, pero a mí me gusta pensar no solo en cultura como un fenómeno aislado, sino es como la tercera patita de este banquito bien importante de transformación, que no se nos olvide que es el propósito de la organización, que es el para qué hacemos las cosas. Luego tenemos la estrategia, que es el, ok, ¿qué voy a hacer para lograr esos resultados? Voy a hacer una financiera, o voy a hacer un banco, voy a hacer un NGO, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo defino mi atributo de valor al mercado que me va a hacer competir y ganar? Y el tercero es el cómo, ¿no? O sea, si la estrategia es qué voy a hacer, la cultura es cómo lo voy a lograr. Entonces, de aquí su importancia en su reconocimiento. Yo creo que cultura antes era como el apéndice B de un documento de transformación y después de la pandemia se nos fue al centro, ¿no? Y no hablo de empresas que ya tienen una tradición de orientación a la persona, pero en general hasta los que no ahora nos están buscando de, oye, ayúdame a entender mi cultura y etcétera, porque ya entendieron que si no acaban de alinear su cultura organizacional, su estructura, cómo se organizan, no están listos para poder ejecutar su estrategia, ¿no? Bueno, es una de las tantas definiciones que te he escuchado a lo largo de todos estos años. Tú te dedicas principalmente a eso, ¿no? A esas transformaciones, a esas gestiones del cambio, a esa cultura. Digamos, ¿se puede hablar también de una anticultura? Bueno, yo más que la queme de que hay buenas culturas, o culturas que te permiten hacer, ¿no? Que balancean bien tarea y relación, ¿no? Orientadas al propósito, ¿no? Si fuéramos a la pirámide de Maslow, pues que se va a los niveles de autorrealización, donde se está llevando a todo mundo a elevarse. Y unas culturas muy básicas, tóxicas, en donde los elementos esenciales de seguridad psicológica, de claridad de mi rol, de cómo contribuyo, en donde ejerzo a través de la parte más baja de la relación humana, del miedo, de la confusión, del ejercicio del poder abusivo, etcétera. Eso se me hace una anticultura, una cultura tóxica, y está ya muy normado y muy observado que esas culturas no son sustentables en el tiempo. Bueno, pues yo creo que con estas dos definiciones, ¿no? Nos estás dejando claro la importancia que tiene trabajar la cultura en una organización, si queremos que esa organización a medio o largo plazo sea sostenible. Alejandra, ha sido un auténtico placer este viaje que hemos hecho juntos, ¿eh? Nos ha costado trabajo, tiempo, en el río, pero bueno, ya se logró ese propósito, ¿no? Que era esa fiesta final que íbamos a organizar, y que quedan muchas más por delante, ¿verdad que sí, Alejandra? ¡Que sí! Bueno, pues ahora quiero dar paso a tu capítulo, Alejandra, fue la introducción, el de Víctor fue el prólogo. Hemos estructurado el libro en varios apartados. Hay un apartado que se llama Culturas orientadas a las personas, y aquí me gustaría presentar a Dante, a Dante Cassiatore. Dante, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos y a todas. Brevemente voy a dar unas pinceladas de tu perfil. Tú eres licenciado en empresariales, te has especializado en marketing, y sobre todo aportas más de 20 años de experiencia en distintas empresas, sobre todo del sector telecomunicaciones, ya en Italia, de donde eres originalmente, así como aquí en España, ¿no? Con un pasado en áreas de marketing, de publicidad, en agencias internacionales, y ya desde hace cuatro años trabajas en el área de personas de Telefónica de España. Actualmente eres responsable de impulsar la transformación cultural de la compañía, desde la definición de modelos de liderazgo, iniciativas orientadas a la evaluación, gestión y desarrollo de talento, definición de estrategia, implantación de acciones diferenciales, etcétera, ¿no? Bueno, pues con esa visión práctica, con esa mochila que llevas llena de experiencias, la pregunta que me gustaría hacerte es ¿por qué crees que es necesario lo que es el reskilling, que decimos en inglés, que es, digamos, como el reafilar de nuevo ese hacha de las competencias, de las habilidades? ¿Por qué crees que es necesario también hacerlo en los clientes? Gracias, Julio. Efectivamente, como tú bien dices, estoy muy convencido de la necesidad del reskilling también de los líderes por el momento en el cual vivimos. Quiero decir, todo lo que es la tecnología, la disrupción, la digitalización, lo hace todavía más complicado y más retador al mismo tiempo. Por lo tanto, necesitamos, pienso, una gestión de las personas, como digo yo, a 360 grados. O sea, al final, tenemos que asegurar, los líderes tienen que asegurar que la empresa, la organización, dispongan del mejor talento para afrontar todos estos retos y, sobre todo, también ponerle en condiciones de tener un ecosistema para aprender, desarrollarse y contribuir de forma diferencial al más alto nivel. Y en este contexto tan retador, complicado pero retador, y como digo yo, el partido se hace duro, el líder, fundamentalmente el responsable de equipo, tiene un rol todavía más retador o complicado y, por lo tanto, hay que dotarle de conocimiento, de nuevas habilidades para poder abordar esta nueva situación. Al final, no todo se nace aprendido, no nos hemos todos aprendido y tenemos que tener, además, como Departamento de Recursos Humanos, la valentía de aspirar a cambiar hábitos, a cambiar comportamientos, que además es una parte de lo que se define la cultura empresarial y, por lo tanto, siempre es bueno, y os aconsejo desde nuestra experiencia, modesta experiencia en Telefónica España, definir un programa de liderazgo, un programa de crecimiento, donde periódicamente convocar sesiones y dotar a los líderes para que salgan a la acción. Nosotros hemos utilizado el concepto de el líder que rompe el status quo, porque tienen que ser capaces de crear otra dinámica, otra forma de relacionarse y tienen, sobre todo, que conocer, yo pienso, mucho más su equipo. Tienen que saber cuáles son las características principales de todo el equipo para poder sacar el máximo partido. En cuanto a la persona y a cada líder, tiene que también tener la humildad de ponerse frente a situaciones nuevas, ponerse a volver a estudiar. Se habla mucho de desaprender, de volver a aprender, y tiene que ser capaz de dedicar horas a cuestionarse cómo lo hace. Nosotros, fijaros, venimos de una obsesión que acabamos de tener de dos horas y media, donde al final hay que volver a enseñar cómo, por ejemplo, mantener una conversación con su equipo, cómo dar pautas para poder sacar el mejor partido de cada persona, y establecer unas pautas comunes en toda la organización a nivel de líderes, sin duda, es un elemento importante que como área de recursos humanos necesitamos lanzar. Y cuando hablamos de alguna pincelada del programa de crecimiento que nosotros tenemos en Telefónica España, y el resto ya se profundizará en el libro, yo pienso que hay varios elementos que a nosotros nos están funcionando. Fundamentalmente, la involucración del top management. Es importante que el top management esté involucrado en todo el programa desde el principio y lo hace propio en su discurso. Segundo, es muy importante la temática de qué se va a hablar en estas sesiones de talleres o sesiones o ponencia de invitados que vas a tener. Es muy importante tener una opinión externa, un punto de vista diferente para no ser endogámico dentro de la compañía y, por lo tanto, ver otra experiencia, cómo se hace fuera. Y también es importante cuando hablamos de esto, tener talleres prácticos, o sea, tener sesiones donde las personas pueden aprender del día a día, de las dudas y de las cuestiones que él se encuentra en el día a día y no tener sesiones abstractas que al final no llevan a una praticidad. Hemos comentado desde el principio el hecho de tener un libro con casos prácticos. nosotros en cada sesión que realizamos y lo realizamos desde hace tres años, cada dos meses, dos meses y medio, todo el líder que participan el día después tiene que tener tres tips prácticos de qué hacer en cada una de las temáticas. Cómo gestionar un equipo híbrido, cómo poner el aprendizaje en el día a día, cómo crear un equipo diverso. Por lo tanto, una sesión es tremendamente práctica. Luego, son otros dos elementos importantes, una plataforma de dinamización para que se haga también team, team building entre todo el equipo y una narrativa, un storytelling y esto probablemente por mi pasado oscuro, siempre hay que tener un plan de comunicación, hay que involucrar a las personas, hay que explicarle el por qué y fundamentalmente engancharle porque al final se trata en cada sesión de sorprenderle y esto también es un requisito que cualquier programa nuevo de crecimiento, me gusta más la palabra para crecimiento y desarrollo, tiene que tener para que el líder se rete a sí mismo y esto es un objetivo que con el Departamento de Recursos Humanos tenemos para poder impulsar esta transformación. Julio, no te oigo. Estás en mute, Julio. Desde luego que han sido una serie de recetas prácticas las que nos has compartido y entiendo y entiendo que es algo que estáis poniendo en práctica en Telefónica recientemente también, ¿verdad? Totalmente, sí, sí, nosotros son tres años como comentabas y en este periodo tenemos una sesión con todos los líderes de la compañía, casi dos mil personas, sobre un nuevo modelo de performance basado en conversación y feedback que tenemos que lanzar y por lo tanto hay que hacer formación, hay que explicar cuáles son las habilidades. No se funcionó muy bien, por ejemplo, hace en el mes de diciembre unas sesiones de roleplay muy presenciales, no online, para poder practicar sobre el campo y la verdad que está funcionando muy bien. Bueno, pues con estas ideas cierro esta pregunta que te he hecho. A mí me queda flotando en la cabeza una idea implícita en todo lo que has dicho y es que porque hay gente que no se lo cree y es que las personas podemos cambiar. Totalmente. No necesitamos grandes traumas ni grandes situaciones dramáticas sino con ese impulso, ese empuje día a día que estáis, ese esfuerzo que somos capaces de ir, como decías tú, más bien creciendo más que desarrollándonos. Muchas gracias. Y perdona, Julio, solo una cosa, no hay cambio de empresa sino hay cambio de persona y aprovechar también esa sesión para agradecerte a ti, Julio y Alejandra, toda la paciencia que habéis tenido con nosotros porque no ha sido poco y además invito a todos los participantes a probar a escribir un capítulo de un libro. Os puedo decir que es muy retador, muy complicado, pero al final lleva mucha satisfacción. Nada más, perdona, Julio, gracias. No, todo lo contrario, gracias a ti por estas últimas palabras. Para nosotros ha sido un viaje que nos ha unido, ¿no? Hemos empezado siendo amigos pero yo creo que ahora somos mucho más que eso. Muchas gracias, Dante, por tus palabras. Bueno, pues ahora quiero presentaros a Juan... a Juan... Juan Muldón. Muldón, es que ya necesito y me cuesta trabajo pronunciar su apellido. Juan Muldón. Efectivamente, él no está con nosotros pero sí nos ha dejado, ¿verdad, Alejandra? un vídeo donde, bueno, pues hace una reflexión presentar a Juan. Él es Chief y Call Officer del Grupo Gimbo, Director Global de Personas del Grupo Gimbo desde julio del año 2019. También se desempeña como Chief Diversity Officer. Tiene una licenciatura de Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana y cursó un diplomado en Finanzas en Southern Methodist University y también tiene un diplomado en alta dirección en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Yo no sé si se me escapa algo importante, Alejandra, porque tú conoces bien a Juan Muldón. Claro, no, bueno, lo quiero muchísimo más que fue mi exjefe, así que muchísimo cariño, un hombre apasionado en una cultura orientada a la persona, en una empresa que en Latinoamérica y creo que en el mundo es un ícono de su cultura orientada a la persona. Así que estamos muy contentos que sumaron a este libro. Él está viajando ahorita en África del Norte, entonces no nos podía acompañar, pero nos dejó un video para compartir su experiencia en el capítulo que nos compartió. Así que, bien, que nos acompañe. a la entrada de video. ¿Se escucha? No se escucha. Creo que tienes que compartirlo con audio, Miriam. a la hora de compartir pantalla. Déjame que lo comparto yo. Vamos allá. Estas son las cosas del directo. A ver ahora. Ahí vamos. Y por dar el tiempo para acompañarnos en la presentación de nuestro libro Descifrando la cultura organizacional. Te quiero hacer algunas preguntas para explorar un poco el contenido de tu libro de la experiencia en la cultura en Grupo Bimbo. En la primera, muy central a todo el mensaje de la cultura en Grupo Bimbo es sobre la regla de ahora. Ahí nos explicas que impulsa a los líderes a actuar con respeto, justicia, confianza y afecto. ¿Cómo asegura Grupo Bimbo que estos valores se mantienen vivos y efectivos a medida que la empresa crece y se diversifique internacionalmente? Sí, muchas gracias, Álvaro, gracias por la invitación a compartir. Y qué bueno que existe este interés en la cultura de Grupo Bimbo que, como tú y yo lo hemos platicado mucho, es una empresa con una cultura bien, bien, bien singular y tenemos mucho de ello, mucho de la cultura de Bimbo está anclado precisamente en la regla de trato que tenemos aquí en la empresa y quiere decir que la empresa privilegiamos que entre jefes y colaboradores y entre compañeros y realmente con toda persona con quien interactuamos haya un trato de respeto, de justicia, de confianza y de adentro. Casi todas las empresas hoy tienen que quitar al menos el respeto y la justicia de otra manera no, nadie se quedaría a trabajar en una empresa donde le falta el respeto todos los días o donde no le cumple lo prometido, que es como nosotros vernos la justicia y el respeto. Pero en donde Bimbo va un paso más allá es en buscar que de ellas haya una genina confianza en la buena voluntad entre nosotros. O sea, que al establecer una relación de trabajo con Grupo Bimbo el colaborador recibe el 100% de la confianza de la empresa. La empresa confía al 100% en su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? No te tienes que ganar la confianza, ya confiamos en tu buena voluntad. Eso no quiere decir que no tengamos que darte a ti como colaborador entrenamiento, capacitación, adiestramiento para hacer bien tu trabajo, pero confiar en tu buena voluntad es un hecho. Y esto es una cosa que realmente yo creo nos distingue. Finalmente, buscar un ambiente de sana camaradería, de afecto, en donde nos podemos llevar todos pues una relación de camaradas, de que compartimos una misión, un propósito y esto nos hace ser muy naturales y muy cómodos en la relación interpersonal. Yo lo equiparo un poco al ambiente que todos vivimos en la escuela. En la escuela había tensión, había veces broncas, había dificultades, pero había una camaradería que es lo que gustábamos también replicar. ¿Cómo aseguramos que se mantenga y que nunca se pierda o que no se diluya? Y aquí hay algo que estoy seguro de que tú estarás de acuerdo en que la cultura es definida por el más alto directivo de una empresa. El sello que el directivo de un equipo, el jefe superior de un equipo le pone a lo que prioriza, a cómo se conduce, qué rituales sigue, cómo asigna su tiempo, cómo asigna sus presupuestos, cuáles son las cosas que importan al alto directivo del jefe de un equipo de trabajo. Eso va a marcar la cultura. Entonces, para nosotros es fundamental seguir asegurando la calidad de jefes. Cuando nosotros hacemos una decisión en un país en el que no estamos, explicamos la cultura del ucobingo, la tratamos de presentar de manera de forma, pero sobre todo buscamos que los jefes se convenzan del valor de practicar esta cultura, del valor de privilegiar este trato interpersonal, este respeto a las personas, esta visión del ser humano como el fin y no el instrumento. Y esto, realmente, si no logramos que el jefe máximo de una operación esté convencido, es imposible que la cultura sobrevive. La cultura no sobrevive de abajo hacia arriba. La cultura es la conducta que demuestra y que practica en el día a día el más alto directivo de un equipo de trabajo. Entonces, por eso, insisto, yo creo que la receta que Bingo ha tenido es que a lo largo de 79 años ya casi hemos privilegiado siempre la calidad de los líderes, que los líderes sean gente muy congruente y muy convencida. Y cuando no lo comparten, cuando el jefe no se comporta de acuerdo con la cultura que la empresa quiere, sinceramente, se generan todo tipo de alertas, alarmas, anticuerpos y esa persona termina o aprendiendo y practicando la cultura correcta o saliendo de la empresa. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Juan, por aceptar la invitación a participar y compartir los secretos de la cultura de Bingo que es tan admirada en todo el mundo. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti, Ale, que tengan un muy buen día. Alejandra, yo no sé si quieres sacar algún detalle o alguna frase que te haya llamado la atención de la entrevista esta que le hiciste. No, bueno, la entrevista y trabajo muchísimo con ellos y las conozco. Es una cultura muy admirada en Latinoamérica en muchísima congruencia en los tres elementos de cultura, de lo que son comportamientos, ellos los tienen claramente codificados exactamente cómo se ve esa cultura que buscan y ahora ya con presencia en más de 30 países se vuelve clave el tener el blanco y negro, los no negociables de su cultura. Pero también los tienen traducidos en sus procesos de cómo promueven ese perfil de líder, cómo se ve para que lo puedan identificar lo mismo en China que en la India, que en Canadá, que en Uruguay. Eso ayuda un montón. Y un tercer elemento, tienen anclados muchos rituales muy bimberos que ayuda a ser muy cercano a cualquier colaborador en cualquier esquina lo que es importante. Cápsulas de cultura y de verdad un empoderamiento. O sea, me ha tocado visitar plantas de bimbo en donde, por ejemplo, me quiero cruzar por donde no debe de ser y tiene una pasión por la seguridad y que un trabajador de primer nivel, o sea, se va a acercar y va a decir, señorita, usted no se puede ir por ahí, se tiene que regresar y está creada esa cultura y el contexto para que lo vivan como lo tienen codificado. Así que, bueno, una cultura ejemplar es un regalo tener una experiencia de bimbo y son muy discretos en compartir lo que hacen. Así que les agradecemos su generosidad para que otras empresas puedan ver lo que están haciendo y copiar sin pena lo que funcione para crear culturas orientadas a la persona. Claro que sí, es una empresa como bimbo con tantos años de funcionando y trabajando algo, algo en ese sentido están haciendo muy bien, no algo, sino mucho, para poder mantenerse en el tiempo. Gracias, Juan, Muldón, gracias también a ti, Alejandra, por haberlo invitado a ser parte de este libro que hemos hecho entre todos. Bueno, pues seguimos con el apartado de culturas orientadas a la persona y a mí me gustaría también presentar a Adela Giral, Giral López. Adela, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy, Julio, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues presentarte brevemente también, ¿no? Impulsora de la evolución en culturas organizacionales usando la tecnología. Eres ingeniera en electrónica por la UNAM, la prestigiosa UNAM y has tenido también estudios de posgrados en el ITAM, Harvard, en otras instituciones, en recursos humanos, en cambio organizacional, en transformación digital, marketing, y actualmente eres directora ejecutiva de Gendera. ¿Me dejo algún detalle, Adela? Pues que justo cambié, justo cambié este mes, estoy entrando a CityBanamex, así que un nuevo reto de cultura, los momentos en los que uno se vuelve a probar y vuelve a ver qué fórmulas pasadas sirven y cuáles hay que reinventar, ¿no? Justo estoy en el periodo, sí, sí, Julio, estamos en la escisión, City está vendiendo, Banamex está con el propósito de vender, entonces, muy interesante hacer una escisión de este tamaño después de 20 años que estuvieron unidos, un gran, gran reto. Esto demuestra, Adela, que el cambio es algo constante. Exacto. Hace cuatro semanas para acá que no hemos hablado de los cambios que se están produciendo. Oye, la pregunta que te quiero hacer es, porque en tu libro, en tu capítulo hablas de ello, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que has recibido tú de cultura? Tú hablas del que sí, del que no, del cuándo sí, del cuándo mejor no, ¿qué nos tienes que decir en relación a esto? Así es, Julio, voy a volver a retar lo que yo misma dije en este siguiente capítulo de mi carrera, pero, pero como, bueno, bien, tenemos aquí a Víctor Romero que nos prologó esto, pero como dicen los amigos de PROSA, de verdad, el cambio hay que entrarle. De las cosas que más aprendizajes he tenido en las últimas décadas es, se puede hacer cambio, la gente cambia y ese derrame de cambio cultural cuando tenemos a los líderes bien involucrados hace y marca la diferencia, ¿no? Entonces, yo quisiera marcar en los que sí me han servido es el involucramiento de los líderes y no solo del líder mayor, sino del grupo primero que lo, que lo, que le reporta para formar y sentirnos todos involucrados en la nueva visión o los nuevos rumbos que queramos tomar. En Gentera usamos siempre este spinner y lo voy a tratar de replicar en donde empezábamos diciendo tu primera labor como líder es definir el rumbo. Tienes que decir hacia dónde queremos ir. Segundo, tienes que formar a tu equipo. Tienes que asegurarte que tengas un equipo diverso, amplio, en fin, diverso en todos los aspectos que sabemos que hoy en día hay que tomar en cuenta. Y tercero, dedicarte a la ejecución. De esto, a mí lo que me gusta de tener estos símbolos es que nos recuerdan todos los días que tenemos que estar en una de estas tres fases, marcando rumbo, formando equipo o ejecutando. Y otro de los grandes temas es que una vez que los líderes están afines a los nuevos temas, los nuevos comportamientos que queremos cascadear, hay que saber qué ya no queremos hacer y ser muy claros con la gente porque decimos es que vamos a hacer así y asado, pero hay que decir vamos a parar de hacer esto y a sustituir un comportamiento por el anterior. Si la gente no sabe qué tiene que sustituir y no somos claros con ellos, se quedan en una ambigüedad en la que no saben por qué ayer estaba bien hacer algo y hoy ya no más. Entonces, claridad, otro de mis grandes aprendizajes de mi última fase en Microsoft, dar claridad y darle energía al equipo. estamos en equipos que necesitan que les inyectemos de energía en este mundo que ya lo decía Dante, podemos manejar equipos híbridos, podemos manejar en distintos países, vamos, si lo logramos nosotros aquí hacer un libro estando en distintos países, distintos esos horarios y formamos un equipo como esto, pues, ¿qué te da? Que teníamos un propósito común y creo que este es un buen ejemplo de cómo formar equipos cuando tienes un propósito, una visión en conjunto y después de verdad que lo demás va confluyendo y la gente cuando se siente involucrada es un aprendiz continuo de las cosas nuevas. Así que, bueno, pues los dejo con eso, hay que involucrar a la gente, decirles qué queremos hacer, pero ellos van a encontrar el cómo hacerlo. Muchas gracias, Julio, y me reitero agradecida con todo este equipo. Gracias, gracias a ti, Adela, pues me quedo con ese mensaje. Seguramente los que nos están escuchando ven sobre todo el foco humanista que tenemos todos los que hemos participado en este libro porque no tengo ninguna duda que el centro tienen que ser siempre las personas. Sé que es una frase muy manida ya, pero si queremos encontrar algún secreto para que las cosas funcionen, necesitamos tener un foco muy claro y el foco de las personas, como bien dices, Adela, es fundamental. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos. Hay otro de los grandes apartados de este libro es la cultura en una integración y quién mejor nos puede hablar de esos procesos de integración que dos de sus protagonistas. Uno de ellos es, una de ellas es María del Pilar Rojas, a la que voy a presentar a otra ahora mismo y el otro es Juan José Vallenclán. Pilar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Pilar, te voy a presentar. Tú eres responsable de cultura corporativa, de diversidad y experiencia del empleado en Repsol. Llevas más de 20 años también de experiencia en diferentes funciones de recursos humanos, has sido responsable del diseño, coordinación, implantación, una amplísima variedad de iniciativas relacionadas sobre todo con lo que es la atracción y el desarrollo del talento. Me gusta la palabra atracción y desarrollo más que retención, me gusta más fidelización y siempre desde una perspectiva internacional que es donde está tu experiencia. En tu puesto actual sé que eres responsable de liderar la estrategia de evolución cultural desde modelos de liderazgo inclusivo sobre todo y así como iniciativas que mejoran el compromiso de los empleados que como factores claves precisamente para la consecución de esa estrategia que tiene una gran compañía como Repsol. Aparte, eres licenciada en psicología, máster en recursos humanos, del Instituto de Empresa, IE Business School, coach ejecutiva, miembro de la Junta Directiva de la Organización Internacional de Capital Humano y bueno, pues no sé de dónde sacas tiempo para todas estas cosas. A mí me gustaría... Y luego nos dejamos liar contigo y con Alejandra para este fantástico viaje que ha sido este libro. La verdad es que ha sido fácil liaros, no habéis sido muy complicados. Bueno, yo reitero la paciencia que mencionaba antes, Dante. Bueno, oye, yo sé que hay momentos en la evolución de las empresas en las que se hace necesario, ¿no?, una priorización especial de lo que es la gestión de la cultura corporativa. ¿Con tu experiencia, en qué casos y cómo se puede acelerar esta evolución? Bueno, se ha comentado ya casi todo, pero yo creo que probablemente ya me voy a repetir, pero fijaos que a lo largo de esta sesión estamos escuchando lo importante que es una gestión activa de la... Una gestión intencional, yo diría, ¿no?, de la cultura corporativa. Porque la cultura existe en nuestras organizaciones y la cultura evoluciona siempre. Depende de nosotros y de la gestión que realicemos de ella que vaya en la dirección adecuada. Es decir, que realmente apoye la estrategia de la compañía, ¿no?, y que verdaderamente contribuya a su consecución. Y es cierto, como mencionabas, Julio, que hay momentos en los que esta gestión es especialmente prioritaria, ¿no?, siendo siempre importante, pues, en momentos de cambio, ¿no?, como mencionaba antes Víctor, en momentos de cambio significativo, de transformación, en momentos de expansiones internacionales, momentos de crisis organizativas por el contexto socioeconómico, transformaciones internas, una crisis reputacional, o, como es el caso que hemos compartido desde Repsol, pues en un momento de fusión o de adquisición de compañía, ¿no?, donde dos empresas con culturas fuertes, con historias previas, con viajes organizacionales anteriores, pues se unen y, bueno, pues tienen que iniciar una nueva aventura común desde una base que todavía no es compartida, ¿no? Y, claro, para llegar a ese, compartir la visión, compartir ese objetivo, pues hay algunos elementos que son importantes tener en cuenta y algunos de ellos ya se han mencionado, ¿no? Desde luego hay un factor clave que yo considero que es la comunicación, ¿no? Es nuestra gran palanca, ¿no? Hay que decirle claramente a las personas por qué están ocurriendo las cosas, cuál es el propósito, qué beneficio va a tener la organización, cómo va a impactar en las personas, por qué esto es útil, ¿no? Ahí establecer canales de comunicación abiertos, frecuentes, honestos, ¿no? Nos va a permitir alinear a las personas y su esfuerzo, Antes mencionaba y destacaba a Dante ese acompañamiento al equipo de líderes, ¿no? Al equipo de liderazgo. Claro, son miembros y sufren también ese cambio y esa transformación, pero al mismo tiempo tienen ese rol tan importante de ser modelos, ¿no? Y la organización les está mirando, por lo tanto, sus comportamientos, su compromiso visible, pues ejerce una palanca de transformación que es fundamental, ¿no? Y luego mencionaba Alejandra antes, ¿verdad? Los elementos de desarrollo, formación, reconocimiento, promoción, la compensación, son nuestras grandes palancas, ¿no? Mencionaba Alejandra, el sistema de premios y castigos, pues claro, todos estos procesos de desarrollo, de crecimiento, de formación, que siempre decimos que una comunicación sobre promociones en una empresa es el gran elemento de información cultural, ¿no? Porque es realmente donde la compañía se juega la coherencia entre lo que ha dicho y lo que verdaderamente está haciendo, ¿no? Requiere ese ejercicio de coherencia importante que, bueno, pues las decisiones finales son donde verdaderamente se ve si la dirección en la que la compañía dice que quiere ir es la que está premiando después con sus procesos, ¿no? Y luego, por último, aunque no menos importante, claro, mencionar lo importante que es contar con métricas. Necesitamos saber dónde vamos y necesitamos ver por el camino si estamos avanzando, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de métricas importantes, métricas de negocio, por supuesto, de resultados de la implantación de modelos operativos, pero hoy esta tarde estamos hablando de lo importante que es poner a la persona en el centro, por tanto, modelos de escucha de la voz de las personas, de la voz del empleado, modelos de gestión de la experiencia de empleados, nos va a permitir ver o capturar esas expectativas, esas percepciones, esas perspectivas que nos van a plantear pues cuáles son las necesidades que tiene la compañía para reorientar esos esfuerzos en la gestión de la cultura, ¿no? Esto nos tiene que habilitar para establecer ajustes y planes de mejora de modo que las personas vean, veamos, que estamos verdaderamente avanzando y que sus voces son valoradas, ¿no? Bueno, como decía, casi todo ya se ha mencionado, son todos estos elementos que nos pueden ayudar a acelerar un proceso de cambio cultural en estos momentos que mencionaba pues de crisis por alguna razón, ¿no? De cambios organizativos, de fusiones, como es el caso que hemos compartido desde Repsol, pues nos pueden ayudar a acelerar esa evolución y hacer a la organización también más resiliente al futuro, ¿no? Mencionabas tú antes, Julio, solamente el cambio permanece y por lo tanto nos estamos enfrentando a evoluciones constantes y acompañar a las personas en ese cambio desde cada uno de nuestros roles en la organización pues va a ser fundamental. Bueno, pues con esas palabras nos quedamos, volvemos otra vez, si hiciéramos una nube de ideas que han salido a lo largo de todo el día de hoy, de esta tarde, la palabra foco, la palabra personas se ha repetido en numerosas ocasiones. Gracias, Pilar, por tu reflexión. Y bueno, continúo con este apartado de cultura en una integración y aquí tengo que presentar a un buen amigo que es Juanjo Vallenclan. Juanjo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué puedo decir de ti? Yo sé que alguna vez me has confesado que lo que más te gusta en la vida es disfrutar del silencio, de la música y además te encanta andar en moto y que las conversaciones alejadas de las trivialidades te motivan, te excitan y sobre todo los espacios abiertos. ¿Quién es Juanjo Vallenclan? Pues es escritor, es también una persona que ha escrito ya diez libros, más de diez libros y sobre todo es una persona que intenta apoyar a otras personas en su crecimiento. Eres sociólogo, eres gestor de personas por vocación y por formación. Llevas muchos años siendo manager o director o directivo de recursos humanos. Eres un apasionado además, lo he comprobado de los procesos de transformación cultural. Además, te has consolidado como HR de Agile Coach como Agile Coach y además eres una buena persona. Tengo que decirlo. Oye, Juanjo, ya centrándonos en el tema que tenemos que tratar hoy, ¿cuáles dirías que son esos aspectos fundamentales a la hora de integrar las culturas en diferentes empresas que forman parte sobre todo de esos procesos de fusión, de adquisición que has vivido a lo largo de estos años? Bueno, muchas gracias, muchas gracias Julio, muchas gracias Ale por este camino y gracias a todos y todas por este camino que hemos vivido durante mucho tiempo, que esto no se ha escrito en dos semanas, ha llevado mucho tiempo. Bueno, pues al final mucho ha dicho Pilar, ya, mucho ha dicho Pilar, pero al final lo que tenemos que tener claro es que nada se detiene, nada está estanco, es decir, pocas cosas es como este boli, no sé si veis, este boli big lleva 70 años siendo igual, no ha cambiado, entonces eso no suele ocurrir en, vamos, en el 99,9% de las situaciones, sino que las cosas evolucionan y por tanto como las cosas evolucionan pues la cultura de una compañía también se tiene que ir adaptando a la situación a la que se enfrenta, al entorno, incluso a las personas, al producto, a las nuevas tecnologías, etcétera, y uno de los aspectos que más se tienen en consideración en las empresas es obviamente su objetivo que es crecer, crecer y crecer y para crecer pues muchas optan por fusionarse o por adquirir otras compañías y cuando se adquiere o se fusionan dos compañías aunque parezca raro no se tiene en consideración la integración cultural de ambas compañías y así lo demuestran muchos estudios que se han hecho es decir que se pone como en segundo plano es decir hay otros aspectos fundamentales que priman sobre lo que es la integración cultural y este es un gran error porque como decíamos al principio si la cultura es lo que nos marca lo que nos define como somos lo que nos diferencia incluso de otras compañías como es posible que no se tenga en cuenta dentro de un proceso de fusión o adquisición la integración de esa cultura pero bueno como decía como decía Víctor al principio pues la transformación cultural se puede acometer de diferentes maneras pero está claro que es algo que empieza a preocupar mucho y mucho en muchas compañías se habla mucho de transformación digital se habla mucho pero bueno al final es una transformación cultural y que mina mucho ¿y por qué? porque lo que preocupa es seguir creciendo en un entorno en el que es muy cambiante constantemente estamos cambiando ¿y qué es lo que realmente digamos importa a la hora de acometer un proceso de fusión y adquisición en cuanto a la cultura se refiere? lo primero es conocer nuestra cultura si no la conocemos y si hemos adquirido nos vamos a fusionar con otra empresa tendremos que conocer también su cultura si no mal vamos pero una vez que tenemos esos pasos y para ello pues hay muchas herramientas que nos van a permitir medir y conocer esa cultura sobre todo preguntar escuchar preguntar escuchar preguntar escuchar pues hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta a Pilar ha hecho mención a algunos lo primero que tenemos que tener claro es que siempre siempre va a haber resistencias siempre porque es un cambio lo primero que nos vamos a encontrar son resistencias ¿qué tenemos que hacer? pues en la medida de lo posible intentar anticiparnos para poder gestionar esas situaciones siempre va a haber esa resistencia y siempre va a haber personas que aunque hagamos todo el esfuerzo humanamente posible se van a resistir con lo cual a lo mejor esas personas no tienen que seguir en el proyecto podría ocurrir lo segundo importante es que hace falta tiempo esto no se hace de la noche a la mañana en todo proceso de transformación cultural en todo proceso de integración cultural hace falta tiempo y una cultura no se construye de un día para otro sino que es algo que está vivo siempre siempre está evolucionando y hace falta mucho tiempo ya decía Pilar lo de que es necesario un plan de comunicación pues que nos asegure que se traslada a nuestro propósito las estrategias pero también los procesos los procedimientos y que llegue de forma que llegue a todo el mundo y para ello implicar a la dirección a los mandos intermedios es fundamental fundamental pero hay otro aspecto fundamental que no se ha mencionado aquí todavía y bueno pues lo voy a poner sobre la mesa y es ¿qué pinta el departamento de personas en todo esto de transformación cultural? pues es fundamental el problema es que no siempre se le tiene en consideración en todo esto siempre parece que es algo que es de los CEOs y de las direcciones generales etcétera pero es el departamento de personas o recursos humanos quien tiene que tener un papel fundamental porque es quien interactúa quien conoce quien está cerca de las personas y la cultura es estar cerca de las personas no existe otra forma una vez que has dado todos estos pasos pues ¿qué nos queda? pues como ha dicho Pilar antes seguir trabajando seguir midiendo porque si algo no se mide pues es como que si no existe como que no existe se hablaba de liderazgo de las interacciones entre las personas preguntar escuchar preguntar escuchar para cuidar el talento y el compromiso en la compañía y eso es un poco lo que tengo lo que os puedo contar pues muchas gracias Juanjo cerca de las personas yo sé que eres una persona muy cerca de la gente con la que trabajas y muy preocupada también por los colaboradores que tienes como dato yo sé que te has pasado varios meses recibiendo a uno uno a uno a todos los colaboradores de tu empresa como directivo que eres de recursos humanos una tarea que requiere una paciencia infinita así que te felicito por ser íntegro lo que predicas finalmente lo practicas bueno yo también escribo un capítulo preguntarme a mí mismo podría ser una cosa extraña y como ya estamos casi sobre tiempo pues voy a dar unas pinceladas la pregunta es cómo puede el mentoring contribuir digamos al desarrollo cultural en una organización y yo creo que es una herramienta clave es una herramienta clave porque sabéis que el mentoring sobre todo es aprovechar la experiencia de los que saben para que acompañen a aquellos que necesitan esa experiencia esa sabiduría no sustituye para nada la formación es un complemento poderosísimo pero sobre todo el mentoring sirve para transmitir valores para promover una cultura de desarrollo constante de valoración fomentando el crecimiento para desarrollar también el liderazgo para ayudar a futuros líderes para mejorar la comunicación para mostrar ese compromiso que se tiene con el bienestar de los de los trabajadores mejorando su satisfacción está demostrado y lo tenemos muy estudiado que reduce la rotación permite también fomentar la diversidad la inclusión y sobre todo se crea una red de apoyo de generosidad que contribuye poderosamente a ese sentido de pertenencia que necesitamos que las personas tengan dentro de nuestras empresas así que una breve pincelada y paso ya a presentar a pues nuestro nuestro querido y gran amigo que es José Manuel Suárez Agüeyes José Manuel ¿cómo estás? Buenas tardes saludos a todos muy bien gracias voy a presentarte quizás decir que eres del Real Oviedo y con eso ya estás totalmente presentado pero algo más voy a decir vamos a ver es que eres turiano como yo entonces presumimos de ello por donde vamos José Manuel ha sido consultor de recursos humanos en Alsa desde hace más de 35 años viviste toda la expansión que hubo en España y no solamente ahí sino otros países de Europa en Asia en América has apoyado a las personas en la implantación cultural y operativa eres psicólogo has estudiado la licenciatura de psicología máster de recursos humanos coach acreditado mentor qué puedo más decir de ti que has vivido en primera línea lo que es la transformación cultural en una compañía tan prestigiosa y tan grande como es Alsa enfocada al transporte de personas José Manuel cuéntame vamos a ver cómo crees tú que condiciona la cultura el desarrollo de las organizaciones bueno en principio agradecerte Julio tu presentación a Ale la coparticipación en la generación de este libro y a todos los que estáis aquí autores y algunos que no pueden estar el haber compartido yo creo que una visión del mundo empresarial muy diferente a cualquier otra que pueda en estos momentos estar escrita en tantos y tantos manuales como acabáis de decir que existen pero que son desde un plano teórico inservibles para lo que nosotros teníamos como propósito en este libro y así lo digo ¿condiciona la cultura el desarrollo de las organizaciones? claro que la condiciona totalmente tal y como te muestras es reconocido y te abre o cierra puertas tu reputación es clave en el éxito de tu negocio y en su desarrollo y para ello los equipos todos los empleados todas las personas que te representan necesitan necesitan elementos de identidad que los defina en nuestros propósitos la definición del propósito es clave ahora bien cuando hablamos de cultura cuidado no nos estemos equivocando a la hora de no diferenciar entre una cultura de verdad arraigada de verdad puesta y expuesta desde la dirección y para todos y no en una mera cultura cosmética porque en muchas ocasiones nos encontramos con compañías que sí se muestran al exterior con unos principios con unos valores definiendo esos propósitos pero realmente nos están llevando a cabo ni nadie siquiera los empleados ni siquiera los directivos los conocen y los reconocen de ahí parte todo lo que me ha tocado desarrollar a lo largo de todos estos años desde cuando me incorporé en esta compañía que éramos 414 empleados hasta lo que es Alsa ahora con sus 18.000 y dentro del grupo Movico antes National Express Company 55.000 en todo el mundo y en aquellos países donde hemos tenido que implantar nuestro modelo claro que existía en Alsa una cultura corporativa implícita que no explícita de lo que se trató fue de transformarla en algo reconocible para todos y compartirla con el resto de aquellas personas fueran del país que fueran tuvieran su cultura social que tuvieran a la hora de integrar esos principios y si quieres esos valores dentro de lo que eran sus esquemas mentales y hablasteis de personas porque claro no es lo mismo valorar un concepto de transporte público de viajeros en España que en China que en Chile que en México que en Marruecos no es lo mismo o que por poner otro ejemplo las islas de Chipre y Malta donde también estamos implantados y donde también hay diferencias tremendamente inconsistentes con lo que pudiera ser pensar en un servicio de transporte público de viajeros aquí en México con todo ello que quiero decir que la línea de trabajo es alinearse en primer lugar con las personas pero entendiendo cuáles son o dónde hay que focalizar en los elementos culturales prevalentes que pueda haber en cada cultura o en cada zona en la que tienes que trabajar y a partir de ahí dejarnos de cosméticas y traducirlo en realidades realidades que vivan esas propias personas para sí la cultura persiste los valores pueden de alguna manera ser diferentes en un sitio o en otro no obstante hay que de alguna manera mostrarlos y hacerlos identificables por parte de los equipos de personas con las que trabajas de manera que a la hora de un desarrollo cultural en un entorno diferente al que estás acostumbrado hay que adaptarse a la situación que te rodea y para ello las técnicas son múltiples no vale solamente una en unos sitios te tendrás que adaptar en otros tendrás que emplear un método sumativo inclusivo de alguna manera integrando parte de lo que ya tienen ellos como base cultural con la tuya en otros sitios tendrás que hacerlo de forma inversa es decir adaptarte tú necesariamente a lo que ellos de alguna manera te exigen porque va a ser difícil si no el cambiar en otro habrá que establecer una reciprocidad mirarse frente a frente y decir somos lo mismo tú y yo cojamos lo mejor que tengamos cada uno en fin hay que analizar cada contexto y en cada contexto adaptarse a las situaciones nunca rompiendo lo que son tus principios tu base cultural pero sí adaptando lo que son los valores y o lo que son con las simbologías con lo que son los elementos que intervengan con los materiales con las costumbres antes decíais hasta con los rituales a la zona o la situación en la que estés aprovechando todo lo bueno que tengan las personas en cada sitio y esto es lo que os puedo contar desde un plano un tanto teórico por acabo de meter aquí unos conceptos teóricos pero bueno que a mí me ha servido durante todos estos años y que expongo en el libro de una manera un poco más esquemática para que se haga entender cuál fue el trabajo que desarrollamos en Alsa gran trabajo José Manuel y sobre todo la pasión la pasión que le pones a las cosas yo sé que tú haces presente esa frase que dice que búscate un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar en la vida porque desde luego rezumas alegría y sobre todo esa pasión de lo que hablas bueno pues estamos ya en esta recta final Alejandra a mí sí me gustaría que nos dieras unas pinceladas de esos otros autores que no nos han podido acompañar hoy y que es de lo que hablan precisamente en sus capítulos ya hay dos autores que por conflictos de agenda de viaje y que la tecnología no cooperó en este remoto lugar donde están trabajando hoy el primero es Thomas Xmith que nos regaló un capítulo de cultura consciente Thomas Xmith es un autor prolífico fue coautor con Rashi Zodia en el manual práctico de cultura de capitalismo consciente y entonces en ese mundo lo conocí y nos regaló un capítulo en donde elabora en particular cuáles son los elementos de una cultura consciente con muchas herramientas prácticas de cómo lo podemos llevar a la vida diaria entonces definitivamente un capítulo de referencia así como el que les compartió Julio pensamos que era un buen complemento a los casos prácticos que en algunos temas tuvieran un deep dive de cosas de cómo lo pueden aplicar y nuestra otra autora ausente es Ana Gaby Alcántara ella es gerente de cultura en Grupo Cuprum que es una empresa muy importante del norte del país que ha hecho un trabajo muy comprometido de transformación cultural hacia una cultura constructiva entonces su capítulo es bien práctico tiene muchos elementos de cómo fueron midiendo en el tiempo cómo fueron muy orientados al número y al resultado para ser muy rigurosos en cómo le iban dando seguimiento qué recetas fueron probando para ir moviendo ciertos elementos de la cultura y cómo lo fueron cambiando en el tiempo entonces pues Tomás y Ana Gaby están aquí presentes en nuestro corazón contribuyen muchísimo al libro y pues bueno y así le dimos la vuelta y Javier Vicente tampoco nos pudo acompañar él habla en un proyecto bien bonito de cofares en cómo llevar a una cultura de innovación tienen muchos elementos prácticos de las cosas que fueron probando también muchos novelos de referencia a pesar de ser de un caso de una empresa tiene muchísimos referentes en el capítulo de dónde se inspiraron para aplicarlo entonces cualquiera que esté trabajando en explorar el tema de innovación también es un capítulo bien útil para que se hagan de recursos y tengan un lugar para empezar entonces es lo que buscamos de todos los capítulos también digo y no me lo preguntaron pero se los voy a responder es un libro que se puede leer de muchas maneras en las últimas ediciones y vaya que hicimos muchas decidimos reclasificarlos por los grandes temas para que para el lector pudiera decir yo estoy bien en un tema de innovación estoy en un tema de transformación de líderes estoy en un tema de cultura más orientada a la persona pudiera encontrar juntos los capítulos más afines a ese tema que está buscando explorar entonces con toda la confianza lean lo que les haga sentido en cada momento y ojalá sea un referente de acuerdo al reto que estén teniendo y que por favor si tienen dudas pues contáctenos a lo mejor nos podemos compartir alguna anécdota adicional que no hizo la versión final pero les puede ser relevante a lo que estén trabajando así es once autores los once magníficos y un magnífico también prologuista nuestro querido Víctor oye para terminar ya nos quedan unos minutos nada más a mí me gusta siempre que bueno pues nos dejéis vosotros alguna perla de sabiduría alguna reflexión alguna frase algo que normalmente repitáis que tenga que ver o no con la cultura pero que sirva también a la gente que nos está escuchando de reflexión Juanjo ¿cuál suele ser esa frase de cabecera que sueles decir siempre? bueno pues que lo que pues básicamente que lo que no se no se puede medir no existe ok tienes que tener todo posible para poder medir las cosas mal vas bueno pues ahí que leamos que lean tu capítulo y sabrán de alguna manera cómo responder a esas preguntas y en tu caso Adela ¿cuál es esa frase que normalmente te acompaña? pues mira más que escuchar o además de escuchar a la gente lo importante que es que la gente se sienta escuchada muy bien ahí queda votando como quien dice en términos futbolísticos en la pelota José Manuel y la tuya ¿cuál suele ser? hombre yo digo de todo sobre ruedas y cada uno con sus cada unadas ¿no? pero bueno a la desolver bueno 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 a la oído María del Pilar ¿cuál es cuál es la tuya? pues mira yo solo recordar que las empresas no hacen los cambios los cambios los hacen las personas que formamos parte de las organizaciones entonces poner a la persona en el centro siempre va a ser una buena inversión muy bien ¿y Alejandra? yo quiero referirme a una frase muy trillada de cultura y mi reinterpretación porque dicen que Peter Drucker dijo que la cultura se come la estrategia para el desayuno entonces digo bueno en lugar de si ya sabemos que eso va a pasar pues ¿qué hacemos para invitarlos juntos que desayunen se tomen el café y se pongan de acuerdo? yo creo que son las dos caras de la modernidad está la estrategia es lo que queremos lograr y cultura es como lo logramos entonces no dejemos de invitar al invitado más importante muy bien pues a ver la mía ya la conocéis porque la he repetido muchas veces es que si quieres como decía Newton si quieres llegar a ver más lejos súbete a hombros de gigantes y desde luego que yo he tenido la suerte de subirme en hombros de auténticos gigantes para poder llevar a buen puerto este libro y que si nuestros oyentes nuestros lectores quieren ver mucho más lejos que lean este libro porque es un auténtico gigante que les hará ver muchísimo más allá por nuestra parte ¿dónde puedo adquirir el libro de la República Dominicana? a través de Intras Intras tiene ejemplares Intras Ney Díaz es nuestro socio comercial en la República Dominicana de la Redementorín de España ahí puedes encontrarlo a un precio bastante razonable y Yolanda nos dice que muchas gracias por coordinar y escribir este extraordinario libro que aporta tanta experiencia sobre cómo gestionar y transformar culturas organizacionales así que nada muchísimas gracias compañeros gracias a los que nos han seguido el día de hoy y a por una nueva versión del libro no sé yo nadie nos ha preguntado eso algo habrá que hacer yo creo que sí gracias un placer muchas gracias un abrazo a todos por ver gracias Gracias.